Sopla el viento a tu favor Las corrientes del sur Se sienten cálidas hoy Mira que ya amaneció La tormenta pasó Disfruta el brillo del sol Sí, el mundo ha recorrido ya Y escribiste una historia Cuéntamela pero sin final Que este lo escribiremos juntos La marea ya bajó El mar que te alejó Te devuelve en tu dirección El pasado ya pasó El horizonte es Más claro y prometedor Sí, el mundo ha recorrido ya Y escribiste una historia Cuéntamela pero sin final Que este lo escribiremos juntos Y no olvides que yo siempre te esperé Ven, regresa a mí Neña, vuelve de una vez Hoy te pido que te quedes a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!